Al decirte que te quiero Lo digo por el corazón No me olvides, te lo ruego Que eres tú mi adoración Tú le diste a mi vida El amor que siempre soñé La fragancia de tus besos La ilusión que acaricié Cuanto he sufrido en la vida Por mi gran obstinación De encontrar un amor puro Que fuera mi redención Y hoy que mi sueño dorado Se convirtió en realidad Te prometo con el alma Ser tuyo hasta la eternidad Cuanto he sufrido en la vida Por mi gran obstinación De encontrar un amor puro Que fuera mi redención Y hoy que mi sueño dorado Se convirtió en realidad Te prometo con el alma Ser tuyo hasta la eternidad Te prometo con el alma Ser tuyo hasta la eternidad Que en la eternidad No me olvides, te beni subir No me olvides, te lo ruego No me olvides, te lo ruego No me olvides, te lo ruego